Y el plan perdurar es un plan finito, diría Untano, pero que, digamos, cumple con creces si no aparece nadie enfrente, si consigo la plata y si la economía que no enamora tampoco me hace petear ruido escandalosamente, más el clima... Más que aparezca un mollano, dijiste por ahí, ¿no? Que sigan apareciendo... Que no aparezca nada enfrente significa que sigan apareciendo los que me ayudan. O sea, eso es parte del que no aparezca nada. También, pero, digamos, también es público que Mauricio Macri ganó en la cancha como corresponde en el 2015 y en el 2017, pero todo el mundo sabe que los rivales ayudaron un montón. Porque no te digo que pateaban contra su propio arco, pero... Entonces, esas son más o menos las bases y es un diseño, como vos mencionabas, yo no hice nombres propios, lo hiciste vos, es un diseño de connotación 100% política y de marketing. Gracias.